Ante el estado de emergencia, el Sistema de Salud Público decidió suspender las citas programadas, cirugías electivas y exámenes a partir de este 16 de marzo, aunque hay excepciones como las áreas de nefrología, cardiología, oncología y hematología, para no poner en riesgo la vida de quienes reciben atención especializada. Las medidas tienen el propósito de agilizar los procesos, intervenciones y disponibilidad en el Sistema de Salud ante la emergencia por coronavirus. Por ejemplo, la atención de cirugías ambulatorias, las cuales van a ser reprogramadas en su momento para garantizar a la población que no se quede sin esto. Estas medidas son temporales y estas medidas se van a ir limitando en base a la evolución de esta nueva enfermedad. Si los salvadoreños nos sumamos todos siguiendo las medidas de recomendación, probablemente todo este tipo de medidas se vayan disminuyendo en la manera de lo posible. La disposición aplica para los 30 hospitales nacionales y todas las unidades de salud del país, así como en los centros de salud del Seguro Social. Además, el horario de visitas de familiares a pacientes de hospitalización se limitará a una hora al mediodía. Esto con el objetivo de agilizar todos los procesos y todas las intervenciones que en un hospital suceden día con día, porque estamos ante un estado de emergencia, estamos ante la posibilidad de que esta nueva enfermedad en algún momento genere un impacto. A la fecha, más de 1.241 personas se mantienen aislados. En 19, centros de cuarentena a nivel nacional. El número es un número constante, es un flujo de personas que siguen llegando y estos datos están cambiando. Lo importante es que se vayan ajustando a todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que van a haber inconvenientes, sabemos que el proceso de logística es complejo más cuando estamos ante una enfermedad de la cual no se conoce mucho, una enfermedad que nunca ha existido y de una enfermedad a la cual ningún sistema de salud va a estar totalmente preparado porque no la conocía. También las actividades académicas con residentes e internos quedan suspendidas. La medida tiene carácter de indefinido y los servicios de quimioterapia y diálisis continuarán prestando atención de forma regular. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.